Para papá tenemos muchísimo en electrónica, como bien dijiste, un hermoso tele para papá y para toda la familia, también siempre es importante, si no tenemos todo lo que es para cuidado personal, para papá, para cambiarle un colchón, un buen abrigo para la cama, que también ahora estamos en promociones. ¿Tienen promos de qué tipo, por ejemplo, en blanco y en acolchados? Bien, para la blanquería, acolchados, sería todo lo que es blanquería y todo lo que es colchonería. Y muebles tenemos 18 cuotas sin intereses con las tarjetas nacionales. Bien, perfecto. Entonces, digo, hay todo un boom de los acolchados de diseño. La verdad, exacto. Ha llegado ya todos los diseños nuevos para este invierno, así que, bueno, hay mucha variedad, así que pueden elegir. Muy bien. ¿Muchas tarjetas locales? Las promociones de las tarjetas locales de esta semana, exactamente. Y además tenemos como promociones toda esta semana el Banco Santa Fe, que tiene hasta un 30% de descuento, reintegro, porque una parte es descuento, la otra es reintegro, que también está para súper aprovechar. Después tenemos con tarjeta naranja, 4 cuotas sin interés, con el 25% de descuento. ¿Sobre el precio de lista? Sobre el precio de lista. Bien. Después tenemos el Viumi de Banco Macro, que tenemos 25% de descuento, 6 cuotas sin intereses. Los descuentos de contado efectivo, que tenemos un descuento especial para esta semana también. Así que, bueno, promociones, como ya saben, tenemos las 12, la hora 12, que pueden hacerlo extensivo en todos los productos también. Así que, sí, mucha variedad. Muy bien. Graciela, ¿cuáles son los horarios y los días que trabajan? Porque la semana próxima es una semana corta. Exacto. Bueno, por tal motivo, el día sábado, considerando además víspera el Día del Padre, así todos tienen la posibilidad de pasar por el local, asesorarse sin compromiso, el horario va a ser de 8 y 30, 2 y 30, y de 17 a 20. Bien. Va a ser normal como otro sábado, a pesar de que sea feriado. Bien. El día lunes va a permanecer cerrado el local y el día martes, sí, ya vamos a estar en horario normal de 8 a 12 y 16 a 20. Muy bien. A pasar por Maite y a consultar precios, que no es molestia el asesorar a la gente sobre el producto o sobre las formas de pago, ¿no? Que hoy todos estamos cuidadosos con el recurso. Seguro. En la situación que nos encontramos y, aparte, ahora con este frío, también la gente necesita calefaccionar. Muchísima calefacción ha llegado en eléctrico, a gas, ¿no es cierto? Que, bueno, no hay ningún problema, que nosotros los asesoramos. También quería aclarar que se hizo un convenio con la UOM, así que tienen un plan especial hasta el 33% de descuento para pago contado. Así que, bueno, también quería mencionarlo porque también está en este mes en vigencia. Bien. Tiene una vidriera especial para papá, que está bien allí en la esquina, tan tradicional de Maite, así que la gente puede observar algunas de las múltiples propuestas. Exactamente, porque las propuestas son muchas, así que sí, la pueden visitar. Muy bien. Sábado, entonces, se abierta un horario tradicional, lunes cerrado y domingo apertura. No, domingo... Eh, martes apertura, perdón. Martes, martes apertura. Exactamente. Muchísimas gracias y un saludo a todos los papás de parte de Maite. Gracias.